Hola, hola, ¿qué tal chicos? Estamos en un video más de Educación Física y el día de hoy estamos culminando con las actividades de esta semana. Recuerden, seguimos trabajando con la temática de la familia y para eso, yo sé que ustedes saben que en la familia se encuentran papá, mamá, los hermanos, los primos, los tíos, los abuelitos y muchas personas más, pero en este caso, en este día, vamos a hablar acerca de un personaje muy importante que es los tíos, la tía y la dinámica se llama la tía Mónica, así que vamos a hablar de las tías y vamos a ver que esa tía Mónica se iba de compras y no sabía qué comprar, pero vamos a ver de qué se trata chicos, si estamos preparados me van a contar y decimos 5, 4, 3, 2, 1, comenzamos. Yo tengo una tía, la tía Mónica, que cuando va al mercado no sabe qué comprar, así le hace el sombrero, así, así, así le hace el sombrero, así, 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 yo tengo una tía, la tía Mónica, que cuando va al mercado no sabe qué comprar, así le hace la pluma, así, 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 así le hace el sombrero, así, 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 yo tengo una tía, la tía Mónica, que cuando va al mercado no no sabe qué comprar, así le hace el carrito, así, 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 así le hace la pluma, así, 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 así le hace la pluma, así, 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 así le hace el sombrero, así, 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 así le hace el sombrero, así, 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 Yo tengo una tía, la tía Mónica, que cuando va al mercado no sabe qué comprar. Así le hace el niñito, así, así, así. Así le hace el niñito, así, así, así. Así le hace el carrito, así, así, así. Así le hace el carrito, así, así, así. Así le hace la pluma, así, así, así. Así le hace la pluma, así, así, así. Así le hace el sombrero, así, así, así. Así le hace el sombrero, así, así, así. Muy bien chicos, ahí les dejo la propuesta para este fin de semana. Espero que lo realicen en casita con toda la familia. Recuerden, en familia siempre es más divertido. La actividad se trata de repetir conmigo. Vamos a ir juntos realizando esta actividad para que nos salga súper bien. Lo vamos a hacer al mismo tiempo, así que sí podemos. Muy bien chicos, nos vemos entonces en el siguiente video. Me despido ustedes la próxima semana. Hay rutina nueva, reto nuevo. Así que todo el mundo preparado para esperar esa rutina de activación nueva chicos. Y decimos, adiós.